Que tú has puesto en ellos y que sea un ejemplo para todos nosotros. Te alabamos Señor en este día hermoso. Felicitamos a nuestros abuelitos. Nos alegramos mucho por compartir con toda nuestra familia esto. En el nombre de Jesús. Amén. En este trabajo tenemos las intervenciones que han preparado cada familia. Vamos a empezar en orden. Así que va a empezar la familia de mi papi. Y vamos a empezar con la intervención de mi ñaño que va a cantar dedicado a ustedes. Es una canción que sabemos que le gusta la mitomancia. Se llama Tomo y Obligo. Con mucho cariño. Es una versión. Digamos del mundo, pero sé que les gusta bastante a ustedes y con mucho cariño. Pante, tomate tu albito hermoso hace 50 años. Gracias, perdido. Gracias. ¡Gracias. 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 de los nombres, de fiesta y la mente, a la estrella de los cielos, no bañan de plata, y el oído que es la brillo, que ya estaba viviente, con los ángulos de colores, y el oído que me parecen, con ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te modificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te alabaré, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te alabaré. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina